Con el resultado, pero la actitud del equipo tiene que ser algo que los deje por lo menos conformes, más allá del rendimiento. Sí, a ver, molesto. Es uno de los resultados posibles. Sin duda que es un sabor amargo ni bien termina el partido. Pero nuestra forma es evaluar, corregir, trabajar para crecer permanentemente. Y tenemos que mantener el equilibrio en la victoria, en el empate y en la derrota. En cuanto al funcionamiento de mi equipo y la actitud, la misma de siempre. Hoy tocó perder, pero no me cambia nada lo que opino de mi plantel, de mis jugadores. El último partido dije orgulloso y gratitud. Hoy lo reafirmo en la derrota. ¿A qué obedeció el cambio de sistema para la segunda mitad? ¿Qué fue lo que vio que por ahí no le gustó tanto en el primer tiempo? En realidad el sistema lo cambiamos a los 30 minutos del primer tiempo, 30-35. Nosotros terminamos jugando con ese sistema. Durante los partidos solemos hacerlo para acomodarnos mejor. Lo que busqué fue no quedar dos contra dos en el fondo. Que con dos centrales contra los dos puntas dependíamos de que Carranza sea el tercero a sumarse para protegerlos. En cambio ya estableciendo una línea de tres centrales, siempre iban a ser tres para dos. Y con la posibilidad que sean centrales laterales. Porque Bolívar y Rostein no solamente iban a trabajar defensivamente, sino que iban a dar una salida casi como laterales por dentro. Y poner decididamente dos delanteros en banda de raya con la posibilidad de ser acompañados con dos centros delanteros.